Después de 21 años la banda estadounidense Backstreet Boys regresará al escenario del festival de Viña del Mar para celebrar. Junto con otros artistas como Marc Anthony, Becky G. y Rafael, 60 años de ese certamen. De acuerdo con los organizadores del festival, la noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del evento que confirmó la presencia del grupo integrado por AJ McLean, Howie D'Oro, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. La alceldeza de Viña del Mar refirió en esa misma red social, los fans pedían hace tiempo a esta mega banda. Que une generaciones, hoy su sueño se cumple, confirmó al show del festival de Viña del Mar a los Backstreet Boys. La banda creadora de éxitos como I Want It That Way, As Long As You Love Me y Everybody. Se unirá así a otros artistas ya confirmados como los mexicanos Carlos Rivera y Marco Antonio Solís, así como el español David Bisbal. Aunque el festival no dio a conocer el día de la presentación, Backstreet Boys indicó en su página oficial que su actuación está programada para el próximo 28 de febrero. El certamen se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo. ¡Suscríbete al canal!